Ceuta está viviendo una transformación, creo yo, y esa transformación no significa que la grande franquicia o la grande marca se olviden de Ceuta, al revés. Siguen apostando por Ceuta y lo están demostrando instalándose en nuestra ciudad. En los próximos meses habrá varias franquicias más, así que ya han cerrado trato con Ceuta y con locales, ya tienen todo. Así que me gustaría ver el futuro un poquito más rosa, de no como siempre se tiende a pintar, porque eso ayuda también al desarrollo de la actividad.